FACIRAFENTA Hoy que te alejas de mí No dejo de pensar en ti Tú me enseñaste el amor Ven, necesito de tu calor Es que no puedo olvidar tus besos Es que no puedo olvidarme de ti Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Tengo miedo de perderte por completo si te vas Y si no regresas pronto tú me perderás Si supieras cuánto subí Al recordar que me decías Cuánto me amabas Pero hoy, hoy que te vas Te juro, te juro Que te voy a olvidar Amor Es que no puedo olvidar tus besos Es que no puedo olvidarme de ti Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Tengo miedo de perderte por completo si te vas Y si no regresas Y si no regresas pronto tú me perderás Pones tierra de perderte por completo si te vas Nunca te podré olvidar Entre más lejos te voy a olvidar Entre más lejos te encuentres Me recordarás Es que no puedo olvidar tus besos Es que no puedo olvidarme de ti Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Es que no puedo olvidar Es que no puedo olvidar tus besos Es que no puedo olvidarme de ti Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Es que no puedo olvidar tu cuerpo Todas las noches que te hice feliz Gracias por ver el video.